En la gama de candidatos y candidatas que han querido presentar, primero, pues Lili dijo 50 preguntas, o sea, Lili quería hacer un examen, pero Lili ya fue la primera que se bajó, pues ahora la que andaba brava, resulta que resultó más gatito que Lili, o que fiera, que se andaba poniendo muy fierito. Acaba de bajar Gurría, que nunca le di posibilidades, la verdad era un chiste mal contado. Queda, bueno, Santiago, voy a usar la frase de Javier Sicilia, que dice que el silencio también es palabra, creo que Santiago da un silencio. Luego tienes a Enrique Lamadrid, creo que da para ser presidente de un club privado. Y luego, bueno, Silvano, por favor, digo, Silvano debería estar en el bote, según yo, no lo sé. Y ahora tienes esta moda que acaba de salir ahorita, que es Xochitl, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la oposición a lo largo de estos cinco años? Se dedicaron a decir qué no les gustaba de Andrés Manuel como presidente, en lugar de decir, ¿a qué te invito? Y yo digo que al electorado hay que invitarsele a algo y no decirle, no ese, no ese y no ese. Y eso es lo que es.